Tenemos una torcaz en la terraza. Es bastante más grande que una paloma, como la del otro vídeo. La del otro vídeo es una paloma bravía y esta es una paloma torcaz. Es bastante más grande, tiene como una especie de collar blanco. ¿Ves? Anda maja. Ponte de lado. Así, muy bien. No se está mirando. Estamos detrás de la puerta. Porque si la abro me imagino que se irá. Se fue. He salido la terraza. Se fue. Que se fue. Tiene el ací. Tiene la puerta. Hay que hacer las cosas que se quedó. Y me hace más. Deja separar. Velozando. Tiene el ací. No, no, no. Me ayuda a un hospital. No, no. No, no. Me da una casa. Tiene que ir a la torre. No, no. ¡Gracias!